Y nuevamente para el Perú y América Internacional Guajira De Finanales Siguiente en tu corazón Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más llorar Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más sufrir Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Si tú me amas No dejes que este amor se amantique Si tú me quieres Déjame tu amor Deja que este amor sea eterno mi corazón Y con estudio Y con estudio Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más llorar Si tú me quieres Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más sufrir Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu corazón Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu corazón Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Armando, mi esposa Armando, mi esposa Mi esposa En Maziago Sufre, mi esposa Mi esposa Dame, devaro Mi esposa leaf, sufre este dolor